...a las autoridades del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Lavanda, a las autoridades del Ejecutivo Municipal que nos acompañan y en la mañana de hoy a todo el público, amigos, vecinos, bandeños, a todo el público en general que nos acompañan. La articulación entre las Secretarías de Obras Públicas, Economía y Finanzas a través de la Dirección de Renta Municipal, Secretaría de Servicios Públicos y la Subsecretaría de Ordenamiento Urbano y Seguridad hizo posible la gestación de este proyecto que hoy se desarrolla en la primera etapa. Los ecopuntos son espacios dedicados a educar y fomentar la separación y la valorización de materiales reciclables, por lo que constituye un aporte para el sistema integral de gestión de residuos en la ciudad de Lavanda y a la mitigación del cambio climático, generando conciencia, conocimiento y compromiso de la ciudadanía en la gestión de los residuos. Se pretende que los vecinos y vecinas cambien el concepto de usar y tirar por reducir, reutilizar y reciclar. Igualmente que se intenta cambiar el ciclo tradicional de los residuos de generación, recolección, transporte y disposición final por el concepto planteado. Para dar inicio a dicha iniciativa, se tomará como prueba piloto para su implementación en Plaza Belgrano, ubicado y reconocido como uno de los puntos y lugares más emblemáticos de esta ciudad, que luego se irá expandiendo en diferentes puntos de la ciudad. A continuación, de forma conjunta, se lanza también el proyecto ecotributo, que consiste en la entrega de especies de 1 metro con 50 centímetros de alto, enraizadas y en compensación se recibirá una bonificación de un mes en tasa municipal a vele. A través de la ordenanza fiscal municipal impositiva vigente, los contribuyentes sin deuda se verán beneficiados con una bonificación especial de hasta un 30% en la tasa municipal, por servicios generales correspondientes al mes o año en curso. Si el inmueble cumple con una condición de poseer arbolado en su frente, en ese sentido los propietarios que no tienen árboles en frente, pero estén dispuestos a plantarlos en corto plazo, igualmente pueden acceder a este beneficio mediante una declaración jurada. Los contribuyentes interesados en obtener este beneficio deben completar una declaración jurada ingresando al sitio web www.lavanda.gov barra municipio y luego en el apartado consulta de deudas. Ya presentado, ahora a continuación vamos a escuchar las palabras del señor Intendente Municipal, Ingeniero Rogir Elías Mediani. Buenos días a todos y a todas. Gracias por el acompañamiento de la diputada Mariana Morales, del viceintendente Gabriel Santillán, de autoridades del Consejo Liberante, de nuestras autoridades del departamento ejecutivo, del tribunal de falta, del tribunal de cuenta, de las diferentes secretarías que componen el municipio, de los empleados y empleadas de todas las áreas, porque siempre digo que cuando llegamos a la presentación de algún tipo de actividad, la inauguración de algún tipo de obra, la presentación de algún tipo de servicio, es porque hay todo un trabajo previo donde intervienen absolutamente todas las áreas y eso obviamente siempre hay que decirlo porque parecería que, ah bueno, qué fácil que es. No es fácil, nada es fácil. Todo es bastante complejo, tanto el tema, y aquí hay que destacar tanto el tema de los trabajos a diario que hacen los empleados y empleadas en la calle, que es el tema operativo, como también lo es el tema administrativo. Todo es un trabajo en conjunto articulado para que lleguemos hoy a esta gran presentación. Digo gran presentación porque estamos hablando que el 5 de junio es declarado el Día Mundial. Se decía del medio ambiente, hoy se dice ambiente. Ustedes ven cómo van cambiando las cosas, porque el ambiente tiene que ver con absolutamente todo, con los seres vivos y con los no vivos. Pero fundamentalmente es el cuidado del ambiente en general donde nosotros vivimos. Y nosotros hace mucho tiempo ya comenzamos una campaña del cuidado del ambiente, con un programa que hoy sigue vigente. Pero bueno, hoy lanzando una campaña nueva que de alguna manera viene a reforzar la anterior. Porque la anterior ha sido la compra de contenedores, como hoy también lo es la adquisición. Pero además hemos ido un punto más adelante, que es la presentación de lo que se denomina eco punto, en donde tenemos esta estructura, que como bien lo decía quien presentó, es un lugar donde vamos a poder de alguna manera separar los residuos. La idea es esa, ya no se habla de basura, se habla de residuos. Ya no se habla de tirar, sino se habla de recolectar. Ya no se habla de desperdiciar, sino de recuperar. Bueno, todos estos términos que hoy están en boga y gracias a Dios es así. Porque además también, con esto y con este tipo de programas, podemos de alguna manera también tener lo que nosotros decimos el basural, tener un lugar en donde podamos hacer la disposición final. Y este, al no llevar tanto volumen y peso, obviamente su vida útil va a ser mayor. Lo cual redunda fundamentalmente en el cuidado del ambiente. Entonces digo, es un día muy importante, lo debería ser para absolutamente todo el mundo, en particular lo tiene que ser para nosotros aquí en la ciudad de La Banda, porque estamos hablando que debemos cuidar el lugar donde vivimos fundamentalmente. No solamente nuestra casa, y si no también, les propongo, y los invito a que consideremos a la ciudad de La Banda como nuestra casa. Si lo vemos así, seguramente vamos a cuidar mucho más todo lo que hacemos a diario, todo lo que hacen los empleados y empleadas con tanto sacrificio, en invierno cuando hacen temperaturas menores a cero grado, en verano cuando hacen temperaturas mayores a 45 grados. Digo, qué importante trabajo que realizan nuestros obreros y empleadas municipales. Y muchas veces desconsiderados por el mismo vecino. No por todos, por cierto, pero hay una desconsideración. Y hay que decirlo. A veces, no es quizás políticamente correcto decir eso. Siempre hemos estado tratando de decir que el vecino... No, tenemos que decir las cosas como son. A partir de que digamos las cosas como son, seguramente vamos a tomar conciencia y vamos a cuidar todo lo que a diario se hace. Por ahí, algunos me dicen, che, no te enojes, che, no discutas con algún vecino. No, no. Es inevitable cuando uno tiene amor por una ciudad. Es inevitable cuando uno quiere ver las cosas bien. Es inevitable cuando ve el sacrificio de tantas mujeres y hombres a diario que trabajan en la calle para que esta ciudad te limpia, para que otros, de un plumazo, como se dice habitualmente, nuevamente la vuelvan a ensuciar. Estamos en épocas de poda. Y los van de ellos tenemos una cultura, así como decimos, tenemos cultura huertera, venimos de alguna manera de una ciudad cerca nomás de la periferia, de lugares frutihortícolas, granjeros. Y tenemos esa cultura de que dice, será la época de poda y todos nos creemos con el derecho y somos dueños de la planta que está en la vereda de nuestras casas. Bueno, quiero llevarles una noticia con respecto a eso. Inclusive para aquel que ha comprado la planta y la ha colocado en la vereda. Que ha comprado, sí. Que ha puesto en sus propios recursos, sí. Pero una vez que una especie de algodoria, un ejemplar, está en la vereda, deja de ser patrimonio personal para ser patrimonio del municipio, para ser patrimonio de la ciudad. Y quiero dejarlo bien y claro esto. Porque a partir de ese momento, tiene la responsabilidad de cuidar la planta, por cierto, regarla, tutelarla, solicitar podas en la municipalidad. No podarla porque ha llegado la época. Todos los días doy vuelta a la ciudad. Mañana, siesta, tarde y noche. Y veo, lamentablemente todavía, que seguimos teniendo prácticas que no condicen con lo que debe ser para una ciudad como es la nuestra. Podas indiscriminadas, podas que terminan dañando la planta, mutilaciones de plantas por todos lados. Y decimos, por otro lado, que queremos las plantas. Entonces, decimos una cosa y nuestros actos dicen lo contrario. Quiero hoy, en este día tan especial, invitar a todos los bandeños a que se lleguen por las áreas que corresponden. Por ejemplo, la dirección de participación. Ahí van a ser asesorados. Ahí también van a iniciar el expediente porque las cosas también debemos aprender a comportarnos como que vivimos en una ciudad de primera categoría. Y vivir en una ciudad de primera categoría es no solamente decir, sino actuar y llevar acciones que justamente digan eso. ¿Y las acciones cuáles son? El vecino tiene que ir con el municipio, solicitar la poda. ¿Puede hacerlo de forma personal? Sí. Pero con la inspección de un técnico de la dirección de Paca y Paseo. Con eso vamos a lograr varias cosas. Una de las cosas, primero, es podar como corresponde. La otra es identificar rápidamente dónde está la poda y en consecuencia, el camión de recolección, levantar esos desechos vegetales. Porque de lo contrario, el que pueda sinalizar, primero deja los desechos vegetales tirados en cualquier lado. Segundo, ese desecho vegetal es un material combustible que mucha gente todavía hoy y, diría, hoy más que nunca, necesita como fuente de energía para calentar agua, para cocinar, para calentar su hogar. Entonces, estas cosas, y por otro lado, que no las necesitan, vienen, las levantan, una camioneta, un camión, un cajito, y dónde la tiran? En un terreno baldío de la vuelta. Entonces, ¿qué dice la gente? Los empleados municipales no hacen nada. El intendente no le importa la ciudad. Mirá, de esas ramas cuánto tiempo están tiradas. Y esto, lo decía, porque también se lo decía la vez pasada a los concejales, tenemos que saber cómo son las gestiones para poder actuar en consecuencia y si pretendemos vivir en una ciudad de primera categoría como lo es la ciudad de La Habana, tenemos que tener acciones en consecuencia. Por eso digo que hay que decir las cosas como son, hay que decirle al vecino, por supuesto, respetuosamente, pero transmitirle. Muchos de eso lo hacen por desconocimiento, seguramente, muchos lo hacen porque es un hábito, culturalmente estamos formados así, y yo también en algún momento lo hacía, pero cuando alguien me dice, che, mirá, esto se debe hacer de tal manera, hay que tomar nota de eso y tratar de hacer lo mejor posible para seguir cuidando el ambiente y cuidar el ambiente decía también es cuidar las plantas, es cuidar los recursos naturales como el agua, que no son infinitos, ¿eh? Los recursos naturales no son infinitos, son finitos, esto quiere decir que se agotan. Si no cuidamos las plantas, si no cuidamos el agua, si no cuidamos la energía, porque también ahí hay un concepto de solidaridad, solidaridad, ¿y dónde está el concepto de solidaridad? Cuando no cuidamos la energía, que la energía que yo la estoy desperdiciando es una energía que no la puede utilizar un hermano bandeño más allá, más adelante, y eso también hay que tomar conciencia, por eso nosotros todas las acciones que llevamos adelante desde el municipio tienen que ver con el cuidado del ambiente, tienen que ver con tener una ciudad sustentable, y eso significa crear estos ecopuntos donde vamos a poder distribuir y separar los residuos según el tipo de material, también colocar plantas porque hoy también comenzamos un gran plan de arruinado urbano en la ciudad de La Banda, también es hacer lo que venimos haciendo desde la Secretaría de Obras Públicas que es la reconversión lumínica, que no es solamente mejorar la iluminación sino también además es ahorrar energía porque es más barata pero por sobre todas las cosas es cuidar el ambiente porque es una luz fría y esto hace que no haya o haya menos efecto invernadero que se dice habitualmente por eso es importante también la reconversión lumínica pero vamos más allá el mundo va más allá va a lo que hoy también se denomina transporte sustentable y aquí hace referencia el transporte sustentable primero vamos a pensar seguramente a movernos más en los en las bicicletas en los bicivehículos pero por otro lado también hay producción de automóviles de colectivos de combis que tienen que ver con energía eléctrica y la Argentina hoy tiene una gran oportunidad cuando hablamos de energía eléctrica porque tenemos en nuestra zona de Cuyo una gran cantidad de litio que justamente es el elemento químico que se utiliza para la creación de estas baterías para los motovehículos para los automóviles para los colectivos entonces hoy el mundo va hacia ciudades sustentables hacia ciudades que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente a diario vemos en los noticieros internacionales ¿es cierto? inundaciones por un lado sequías por el otro y eso es acción del hombre ojo la naturaleza se expresa según la acción que tiene cada uno de nosotros en el lugar donde vive si nos dedicamos a deforestar obviamente después atengámonos a las consecuencias de sequía o de lluvias que nos son habituales y todo esto que está pasando está pasando porque no hemos tomado verdaderamente conciencia de que es el cuidado del ambiente por eso hoy es un día muy lindo en varios aspectos primero porque como decía comenzamos con esta forestación con este arbolado urbano con este ecopunto pero también desde la Secretaría de Economía se está lanzando un gran programa que se llama Ecotributo que tiene que ver también con aquellos vecinos que dolan una planta o colocan una planta de un metro cincuenta están las características no las vamos a volver a repetir van a tener la exhibición del pago de un mes y otras otros beneficios más también que está bueno eso porque también a veces cree el vecino que en este concepto de que bueno el municipio tiene que hacer todo bueno si tiene que hacer pero tiene que hacer con recursos que todos aportamos y tributamos entonces bueno no tiene dinero quizás que en el fondo de la planta o en un terreno que tenga tiene una planta de un metro cincuenta preséntela le vamos a tomar el color de pago y va a evitar de pagar un mes así que y además también para colaborar con el con mejorar el medio ambiente las temperaturas año a año están aumentando ustedes saben esto esto quiere decir que nosotros con más razón tenemos que poner mucho pero mucho énfasis en lo que es el arbolado en la ciudad porque de lo contrario ¿no es cierto? bueno no vamos a ponernos a hablar de los beneficios que tiene el arbolado pero entre otros para que sea más sencillo y más corto es bajar la temperatura del ambiente obviamente algo que nos agrada absolutamente a todos por eso digo que también además de todos estos servicios que estamos agregando estos programas que estamos llevando adelante esta posibilidad que tenemos con los vecinos de que puedan también pagar su tributo a través de una planta también es un día de reflexión donde todos tenemos que tomar conciencia estas son las cosas que nos deben hacer tomar conciencia para tener una ciudad sustentable saludable más agradable y que a todos nos guste vivir buen día en el día del ambiente y esperemos que todos a partir de ahora seamos elementos de comunicación para transmitirle a nuestros vecinos a nuestros amigos a nuestra familia que debemos cuidar el ambiente más que nunca si verdaderamente queremos vivir en una ciudad primera muchísimas gracias gracias